Voy a detenerte Lo de ayer no me lo borro de la mente Yeah Será rico el romance Y dame un chance Que muero por probarte Y tengo un par de cosas pa' enseñarte Hoy, qué tal si nos soltamos los dos Que la llama está encendida Mira, la noche está empezando y se atrevida Por eso hoy, qué tal si nos soltamos los dos Que la llama está encendida Ganas de ti yo ya tenía cuando tus fotos miraba Que tal si pasamos la noche Oscuros los cristales del coche Dime todo lo que te provoque Que hoy voy a hacer lo que te antoje Y por qué aguantarnos las ganas Si esperamos tanto tiempo para vernos Desde hace rato que somos panas Nos robábamos pisos en el colegio Hoy, qué tal si nos soltamos los dos Que la llama está encendida Mira, la noche está empezando y se atrevida Por eso hoy, qué tal si nos soltamos los dos Que la llama está encendida Ganas de ti yo ya tenía cuando tus fotos miraba Voy a detenerte Lo de ayer no me lo borro de la mente Ganas de ti yo ya tenía cuando tus fotos miraba Gracias, gracias Gracias.